El señor Rafa Cotelo Bueno Rafa, ¿cómo estás? Bien, no estoy seguro que lo mío sea la comunicación Pero es a lo que me estoy dedicando últimamente Bueno, ahí va Perdón, ¿está bien el micrófono ahí? Sí, está bien ¿Seguro? Estoy acomodando Muy bien, bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación Disculpen No, por favor, nada que ver Escuchame una cosa ¿Cómo te vas para Rocha hoy con hamburgas? Me voy para Rocha en un ratito así Como si no tuviera mucha cosa para hacer Tenía muchas responsabilidades en mi hogar Se me ocurrió hace dos días Hoy sería el tercero Complicarme las noches Por completo Todas las excusas que uno tiene para escapar de su hogar ¿De la realidad en la que vivís? ¿Sos feliz, Laura? ¿Sos feliz? No, no ¿Pero quién es feliz con la vida? Nadie es feliz Es una pregunta demasiado profunda Igual va a responder como estamos en el de Murra Pero no, no Soy feliz, por ejemplo, compartiendo tiempo con mis amigos También, obviamente, con mi familia Y a veces es difícil repartirse y repartir Pero, bueno, son unos días y un gusto que quería darme Darnos, también, porque la familia participa y acompaña Y con los amigos No, pero ese momento con amigos que lo hablábamos recién Antes de empezar, cuando estaba sonando la presentación Que capaz que no lo haces en todo el año No, es impagable La verdad, sobre todo con esta barra de amigos Que la de la Murra, la de la Catalina Este, sí Si no tengo la posibilidad de sumarme Yo qué sé, alguna gira, alguna actuación O algún ensayo o algo que sea No los veo Porque ellos no paran, viste No paran nunca Y yo muchos tampoco Este, con otros amigos Los del Cerro, sí Tenemos más, este Hipertrofiada la amistad Digamos, porque mínimo una vez por semana Metemos un asadito Ah, bien, bien Pero con estos de la Catalina Bueno, es la posibilidad que tenemos de De juntar y vernos ¿Cuánto hace que arrancaste de hacer tablado con la Catalina este año? Dos días ¿Dos días? ¿Ya lo tenías pensado? ¿O se dio de repente? No, mirá Estaba planificado, sí Y era la idea de todos De que salir este año, viste En el carnaval Pero hace unos meses Se confirmó que Que tenía que realizar un viaje De un mes y medio En febrero ¿Verdad? Como tuve que hacer hace un par de años Que también me sacó la posibilidad de salir en el carnaval Entonces ahí desistí Y hace No tanto Bueno Nos enteramos que ese viaje se pospuso Para los primeros días de marzo Y dije, bueno ¿Qué hago? Y salgo y no salgo Y no sé Pero eso es una locura Meterme a hacer carnaval Y después va a estar pegadito el viaje Claro ¿Y qué pasa si aparte Es los primeros días de marzo? Los primeros Si toca justo uno de los teatros de verano Y yo ya me fui Sí, porque puede llover Y se puede posponer la fecha Claro De hecho Es una de las posibilidades todavía Este Y no sé No sé No, no, no Es una locura Y bueno No sé Como que la emoción le ganó más Que a la razón Pudo más Y nos dimos unos manijazos Y las nenas me dieron Para ir para adelante Y papá Quieres moverte La grande Se crió arriba un camión Y durmió entre los trajes de la Catalina La chica no se acordaba De mí Ni siquiera La del medio Saliendo en Murgas casi Y la chica tiene dos años No tiene relación de nada Claro, igual Entonces Bueno, está Hacemos un esfuerzo de una semana Y esta semana Te voy a hacer todo O sea, que te vamos a ver En el teatro de verano En la transmisión En realidad no sé Te digo sinceramente No lo sé No sabes Porque Primero La mura tendría que pasar A la liguilla Que eso todavía no se sabe Pero si pasan, ¿estás? No lo sé No lo sabés, la verdad No hay que no pasarme En mi teléfono No, no, no ¿Sabés por qué? Y es muy lógico Lo que te planteo Nos puede tocar el viernes, por ejemplo En caso de pasar a la liguilla Y yo no sé cómo llevo el viernes En cuanto a aprenderme el espectáculo A hacer algo que sume y no reste Porque si yo subo Y no me sé la letra No me sé la puesta en escena No tengo traje Y no tengo la capacidad De meter, aunque sea una Está, estoy restando En vez de sumar Y se te va a preguntar ¿Cuánto sigues no sé el jornal? Tengo tres o cuatro años ¿Y es como, por ejemplo El futbolista que tiene que agarrar ritmo? Por ejemplo Ojo llegás y ya No, estoy lentísimo Lentísimo Y me parece que ellos están jugando En la Bundesliga ¿Entendés? Y vos estás jugando en la Liga O sea, vos sos el fútbol uruguayo Yo soy papi fútbol En papi fútbol más 40 Más allá de que tenés Aginde No, no importa No importa Tenés que tener ritmo Claro, ritmo Y aparte Dí una ventaja enorme Porque yo venía De unos años Sin salir en carnaval A sumarme A una hamburguesa Que hace fácil De hacer 200 funciones por año Entre el Uruguay Y el mundo Claro, es verdad Y que encima Les di seis meses De ensayo de ventaja Claro, es jugar Contra el Barcelona Hoy Nosotros Hacer un cuadro acá E ir a jugar Contra el Barcelona Hoy Te van a pintar la cara Y si jugás con ellos Vas a quedar pegado A la segunda pelota A la segunda pelota No te la van a dar a vos Claro Se la dan a Messi A Suárez A suave A suave A suave A suave A suave Entonces Es verdadísima Por eso es que no está claro No, no, está bien Está perfecto Sigue usted Ahora que hablaste Justo Me tenía que preguntar Más adelante Pero ahora que Justo lo nombraste ¿Vos tomás dimensión Realmente A dónde llegaste Por ejemplo De compartir Un truco Con un Lionel Messi Por ejemplo ¿Vos sos consciente de eso? Decime la verdad Claro O sea No, me Como Muchas veces Me preguntan ¿Cómo es? ¿Cómo juega? Y eso está ahí Te cae un poco la ficha Lo que pasa Que ellos te ayudan A que A que parezca más normal De lo que es ¿Está? Porque son Tanto los jugadores uruguayos Estos que están Como en la estratosfera Como este enfermo Que para mí está En otro planeta Marciano Claro Son sumamente sencillos Pero sencillos Mucho más sencillos Que cualquiera de nosotros Cero historia Cero misterio Más allá del estrellato Y todo Por más que vivan En una nave espacial Ellos se ponen acá Se sientan a ver contigo Y Uno más O uno menos Te diría Hay un vaso de agua No, no Toma vos Estás loco ¿Entendés? O sea Es de Por lo menos Lo que yo conozco Aca que No sé Cristiano Ronaldo Que nunca lo vi en mi vida Capaz que es una cosa Que baja No, me llamó la atención Una de las entrevistas Que te hicieron Que vos contaste Que Bueno Se suspende una Una entrevista Con Luis Suárez No sé cuánto Que te la pone para otro día Para la parrilla Y que venían del supermercado Y Sofía La mujer de Suárez Le dice Que venían del supermercado Donde yo El supermercado Donde yo compro La carne más barata Claro Es insólito Suárez La mujer de Suárez Obvio Junto con la mujer de Messi Capaz Y comentan Mirá el supermercado Había de tener un supermercado Para ellos Para ellos Un abasto de carne Para ellos O una vez Messi En Miami Hace un par de años Yo estaba por ahí Fui a saludar a Luis Que justo jugaba Y estaba Messi Y él Y esto no lo actuó Porque vino ¿Qué hace? ¿Cómo andá? Se acordaba de la noche Que había sido hace unos meses Y me preguntó ¿Qué andás haciendo? No sé cuánto Y yo hablando con Messi Congelado ¿No? Sí, sí, sí ¿Y cómo es acá? Digo ¿Cómo es que? No, Miami Le digo Mirá Yo es la segunda vez que vengo Le digo Me parece que es divino Pero Dice No, porque yo Vine muchas veces Pero Mirá Mi esposa Salió hace un rato Dice A un parque acuático Una esposa de Luis Y se tuvo que volver Porque la atomizaron Dice Yo no puedo No, no puedo salir Va a asomar una herida Aparte te habla así Como estás hablando vos ahora Es que yo si vos Para esto está muy mal Messi me está preguntando a mí ¿Cómo es Miami? ¿Cómo es Miami? Te hagan así Comprate Miami ¿Te gusta? ¿Te parece lindo? Cerrado con la boca Es genial Es genial Pero Bueno otra cosa Es un loco Que vos Lo escuchás En una entrevista Donde sea Y no tiene una palabra De acento español Ni catalán Y hace 20 años Y hace 20 años Que hay jugadores Que fueron 5 No solamente 20 años Sino que arrancó de niño Claro por eso ¿Cuánto hace que se haga hablar? Hace 25 años no se haga hablar Bueno 20 los vivió en España Claro Y no tiene una palabra Eso quiere decir que en realidad Se ha rodeado de su familia ¿Entendés? La sencilla que está increíble Pero más lográs vos Una naturalidad Que el tipo Se pueda desprender de ese cassette Como se dice Al punto tal de que Medios argentinos Han levantado esa parte Porque nunca lo veían Esa faceta No Aparte reconoció Que hace pichis sentado Una cosa que recorrió el mundo Claro Periodísticamente Digamos que no es un hallazgo De lo más interesante No Pero digo ¿Pero dónde lo dijo? ¿O dónde lo dice? Ah mira Yo estoy re peleado Con un fulanito Bárbaro Ah era muy importante No Pero viste Pero nadie ve esa faceta de Messi No ¿Cuántos tipos lo entrevistan por día En años? Claro El tipo no se No se vuelve Yo otra cosa no sé hacer Sinceramente tampoco mucho Me interesa Y no No me sale Y creo que si yo Hubiese ido a buscar otra cosa No hubiese obtenido nada Hubiese obtenido un cassette Que me hubiese visto allí Y la verdad Estoy muy contento Ah sí Esto fue una macana Y era una entrevista más A un loco Que siempre es interesante Así no diga nada ¿No? Este Pero Pero está A mí estuvo bueno Ver Yo sé verlo reír Claro Claro No quedó la anécdota esa Que me saqué la foto con Messi Claro Y Luis Sárez Hoy por hoy ¿Es tu amigo? ¿Lo conoces un amigo? ¿O es un conocido Que le hice una nota Y queda el contacto? Yo siempre digo Que a mí me encantaría Que él diga Que yo soy su amigo Este Porque está de mar Está loco Este Él ha tenido actitudes Muchísimas conmigo Que Corresponderían a un amigo Pero Yo me siento No sé Este Un perejil Dicen Ah yo soy amigo suave Como feteando Claro No Lo quiero como un amigo Y Y no sé Y te debo Agradecimiento Y lealtad Como a un amigo Pero yo no le voy a estar preguntando ¿Y vos crees que es un amigo? Hasta le hiciste de vocero por Twitter Una vez Sí Algunas veces Claro Este Me ha tocado corresponder Algunos favores Claro Pero Pero Eso porque En realidad Todo arranca Por tener mucha suerte El primer programa Que yo laburé En televisión Fue con un hombre De esta casa Que es Alberto Guesman Sí Que Un programa llamado La Redonda Yo lo esperaba Con Diego Bello Estaba con Diego Bello Con Diego Bello En Canal 12 Con el arquero Y lo demás En ese programa Que hace como 13 años A mí me mandaban a entrevistar A los jugadores de Piñaroli De Nacional Y no me daban bolas Yo era un guris Pero largo Un desastre Es murguista No sabía nada Iba medio desprolijo No preguntaba de fútbol Porque no me interesaba Porque sinceramente Todos amamos el fútbol uruguayo Pero no es muy lindo ¿No? Entonces yo le preguntaba Otras cosas Entonces Tipo Las figuras de Nacional Y de Piñaroli No me daban bola Claro Dejaron de responderme Entonces dije Bueno Me voy a apuntar para otro lado Agarro a los gurises O a los que tengan buena onda Sin importar Si son figuras o no Claro Y entre los gurises de Nacional Me acuerdo que estaba Uno que ya era tipo de oro Que era el Choli Este en aquel Entonces El Pajarito Márquez Un gran Hicimos amigos Fale a Morgan No sé cuánto Y el otro Era un tal Luis Suárez Increíble Después claro Tuve tanto Tanta liga Que ese Luis Suárez Podría haber sido El Pajarito Márquez Que es un cra Y es una carrera Se convirtió en el mejor Nuevo del mundo Pero ese Pajarito Márquez Claro Ese se convirtió En el mejor Nuevo del mundo Perdón Y además Que el jugador Que sos hincha Decir que Godín Es el número uno Tiempo después Termina siendo el número uno Claro Yo adiós Y para mí Era un cra Pero como es un cra Juan Izquierdo Que ahora pasó A Peñarolito Y ni siquiera debutó Pero es como que ahora Juan Izquierdo En cinco años Es el mejor salido del mundo Pero de verdad No que digas No no De verdad Entonces ligué Muchísimo con eso Y yo lo único Que hice En realidad Fue conservar Un vínculo Que tenía Y capaz que después El único mérito Que me puedo atribuir Es Haber sido Ser leal Y no confundir El ámbito privado Con el público ¿Entendés? El límite Y el límite Yo que sé Es difícil Porque a veces Es retentador Decir Yo que sé Podría poner Mis ejemplos Pero Cuando Suárez Hace el gol Contra Arabia Saudita Creo que fue Él hace el gol Y agarra una pelota Y hace un gesto Como de embarazo Y todo el mundo Ah Está teniendo un hijo En la conferencia De la prensa Lo confirma Se dice el gesto Porque su hija Está embarazada Yo había tenido La suerte De enterarme De esa noticia Capaz que de dos meses antes Un mes y medio antes Este Pero me parecía Que era una noticia Que correspondía Al terreno de los privados Sí, está igual Que yo no podía Salir a dar la primicia Por más que eso Me fuera a dar Cinco minutos de fama Y porque seguro Iba a hacer noticias Yo estaba violando un acuerdo Un código de la mitad Un código de la mitad Porque la prensa Es un mochón No les se puede decir nada No, aparte que va a mal parado Olvidate Después no te va a mal Ni él Ni ninguno de los otros Pero más allá De mi interés laboral Que es cierto También es real No, es verdad Una partida que tenés Vos Sos un seguidor Te abro la puerta De mi casa De mi corazón Te cuento con alegría Mirá, mi señora Está esperando Y vos salís a boquillar A boquillar Al lobo Olvidate No sé, acá está llegando Un mensaje para el Eddie No sé, no sé Tenemos a Rafa Cotelo Acabani Sí, no sé Un mensaje para el Eddie Acabani Tenemos la que mató A Natacha Jari Y dice cualquier cosa Dice Jorge de Kulsa Dice gratísimo el invitado Después tenemos acá Tenemos Inés Dice Saluda a Rafa Lo admiro mucho Dice Inés Que te está mirando por allá Muchas gracias Después tenemos Muy bien Rafa Leticia Aplauso, aplauso A todo, todo Por Facebook Siga usted que después Sigo con algunos mensajes ¿Sos un tipo malhumorado? Sí Re Este Me parece Y estresado Ay, mía Las dos cosas Muchísimo Como que naturalmente Al punto que ahora Hace unas semanas Encaré unos chequeos Porque Ya me siento Me estoy haciendo Mierda Del cansancio Y eso Este Y quiero consultar Por ejemplo Endocrinólogo Y esa onda Porque viste que a veces Algunos trastornos En la glándula tiroides Te afectan el humor Claro Porque hay veces Que no tengo motivos Para el Para el Estar malhumorado Concietudinariamente Es cierto que vivo cansado Que duermo poco Que tengo muchas cosas Que vivo estresado Pero a veces Viste Eso te impide disfrutar De realidades Que por ejemplo Me agarra Este Mi pareja O mi viejo Y me dicen Vos, pará Pero mirá Vos, yo qué sé Tenés una familia divina Estamos todos bien Las nenas están bárbaras No te falta para comer No te falta laburo Tenés la posibilidad de viajar Tenés amigos Tenés amigos Que ves todo el tiempo ¿Por qué tenés Y vos decís Ah, tenés razón Pero no sé Soy medio Estás tu ADN Yo creo que sí Sí, sí ¿Hacés terapia? Sí Sí, sí Hice un tiempo Unos años Dejé Varios años Y ahora Hace dos, tres meses Este Retomé Hoy tenía justo Pero a ver Tenía un laburo de mañana Un rodaje Y no Y no pude ir Pero son tantos Los quilombo que tengo en la cabeza Que al sistema Del malhumor Todavía no lo pude mostrar Ya vendrá Próximamente Rafa, sos un fenómeno Todo lo que haces es notable Me muestra el personaje Dice Daniel De Patronal Del 1757 No sé No sé de qué me están hablando El culo de un personaje Casi piña Ah, pará Hablando de eso ¿Cómo ves al piña En pasapalabra? ¿Cómo te lo imaginas? Va a ser una sorpresa gigante ¿Para bien o para mal? Bueno, yo les pido Que presten especial atención De verdad Tuve la suerte De ya ir a grabar con él Ah Allá justo fue Diego Y cayó en el mismo comentario Hoy justo estuvo Salva Otro compañero En la radio Saludador Banchero, ¿no? Sí Estuve con el piña Y no puedo creer lo que hace ¿Sabes lo que pasa? Que se ha fomentado Como un voz populi diciendo Comparando a Iván de Pineda Con el piña, ¿no? Y es la verdad Uno se lo pone a pensar Sí, sí, sí Pero desde el prejuicio Que todos tenemos Yo lo que le digo A todos Te soy sincero De verdad te lo digo A todos esos comentarios A los que me sumo Porque me divierte Más que nada Te darle al piña Le ha puesto Lo que quieran Que se lo come acá Y ¿En serio? De Jekyll En la esquina ¿En serio? Mirá que bueno Está muy salado lo que hace Al punto que ya te digo Diego Que es un crack Que es tremendo conductor Salvador Que es otro crack Camilo Que también Que se fue hecho Arrancando Pero que es un fenómeno Yo todo Iñaki Y todo Fuimos Y me dijo Lo que hace es increíble De la manera que lo lleva Porque es un nivel De concentración De rapidez Y de precisión Que es muy muy Capaz que no te das cuenta Que es tan difícil Pero yo estaba Al lado de él Y decía ¿Qué estás notando? Parecía tipo Rayman ¿Te acordás? Rayman Y vos decías Vos estás notando Y anotas letras Y cosas Y no para leer Y pa 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 Y decías Ah que salado Todos sabemos que el piñe es un crack Y que conduce Y que la lleva Y que talentea Pero esto A todos nos generaba dudas Pero es la verdad El primero que le generó dudas Que les confieso De hecho Él tuvo varias reuniones En el canal Donde le decía No lo hago Porque no lo voy a poder hacer No lo voy a poder hacer No lo voy a poder hacer Hasta que le dijeron Lo vas a poder hacer Tenemos toda la fe Y aparte El que vos crees que es crack Mira que graba después Así que Lo vas a poder hacer Y el medio Que lo apretaron Y tuvo que decir que sí Y la parte del medio Así que yo estoy deseando Que arranque ese programa Más allá De que disfruto como nadie Torturar el piñe Me encanta pegarle Vamos mi amigo Obvio Y entonces Va a ser el placer decir vos ¿Vieron? Sí Para vos, Barney Claro, claro Sigo usted ¿Te habías pensado En algún momento Terminar la carrera Y ser profesor de historia? Es algo que a mi mamá Le encantaría Y a mí también Pero Hace poco Nos juntamos Con los compañeros de Lipa En casa Porque este año Se cumplen 20 años Que entramos Obviamente Todos recibidos Todos los crámenes Y yo Le sacamos cuenta Y me quedan 7 materiales Pero Así dicho Parecen pocas Pero estoy tan lejos Es como la murga Claro De la rutina de estudio Del hábito Del músculo De sentarme No es lo mismo tener Capaz que 40 37 42 Que tener 20 Y 5 horas Para estudiar Yo capaz que tengo 15 minutos Y 15 minutos Que no rinden Como me rendían Los 15 minutos Porque tenía 20 15 minutos Que leo dos páginas Y no, ¿qué leí? Yo no me acuerdo ¿Entendés? Entonces Lamentablemente Hoy es una utopía Que me encantaría Y que la verdad Me hubiese encantado Residirme Igual no estar ejerciendo Pero tener el título Para tener la tranquilidad Que tengo donde echar mano Bien ¿Te vas para el espectador O te quedas en el sol? Las dos cosas ¿Las dos cosas vas a hacer? Sí, las dos cosas Las dos cosas ¿Seguís en la mesa Los galanes? Sigo en la mesa Los galanes Y voy corriendo Para el espectador A diario Pero eso va a ser A partir de abril Mientras me muestran Mensajes obscenos Del otro lado Bien ¿Cómo estás Con este nuevo camino También del espectador Y bueno ¿Cómo llega todo? Bueno La verdad que Súper entusiasmado Porque Yo soy Especialmente Pesado Con mis compañeros Acerca de Un riesgo Que yo creo Que corremos Todos los comunicadores Que es La endogamia La endogamia Es cuando las comunidades Empiezan a relacionarse Solo entre ellas ¿Está? Bien Eso que quiere decir Que vos solo Hablas con Un grupo reducido Y te relacionas Con un grupo Muy cercano a vos Que básicamente Piensa Dice Y habla Y responde Lo mismo a vos Entonces vos te crees Que eso Primero es la totalidad De la sociedad Y después Como más o menos Piensan lo mismo que vos Vos decís algo Y ellos aplauden Y ellos dicen algo Y vos aplaudís Y eso para un comunicador Es sumamente arriesgoso Porque Pasás a vivir Una burbuja En la burbuja que quieras Ya sea El fútbol Del agro De la política El carnaval Es el ejemplo más claro Los carnavaleros Estamos convencidos Que el carnaval Es algo sumamente importante Y que todo el mundo Habla de carnaval Y que todos son famosos Y que todos son famosos Porque vamos de tardecita Para el club Y todo el mundo Hablando carnaval Llegamos de noche A casa de madrugada Y ponemos Están pasando la burbuja En la tele Ponen la radio El teatro está lleno Los tablados hay gente Te levantan Y te lo están pasando Y todo el mundo No importa La mayoría de la gente No importa nada No es importante Como tampoco es importante Ni escucha a nadie Lo que vos hagas O diga O cante No, no No te tomes tan en serio Porque no sos tan en serio O no te creas tan importante No te creas tan importante Entonces ¿Cuál es me parece La salida para eso? Bueno Tratar de romper la burbuja Es abrir la puerta Dejar pasar Vos venís Vos que sos distinto Que pensás distinto Que eres distinto O golpear otra puerta Vos me dejás pasar Entonces Relacionarme Con gente distinta En un medio distinto Donde los oyentes No están acostumbrados A una forma de lenguaje Es totalmente distinto a todos Es aprendizaje ¿Entendés? Entonces me parece Que por ahí está bueno Experimentar Bien, bien Acá le manda Dice Que gran programa El de hoy Saludos a eso Campiglia Peruanita traviesa Dicen acá No sé No sé de qué me hablan No sé de qué me hablan No sé de qué me hablan Yo quiero ir con las arregladas Porque no tenemos mucho tiempo Y hay muy buenas ¿Cómo fue la luna de miel Que te regaló un fan? ¡Pah! Fue Yo me casé Con mi primera pareja Hace 14 años Exactamente Ah no ¡Ay no! 14 años Falta 13 años Y 12 meses Y Nosotros Nos íbamos a mudar A una casita Muy humilde Un ranchito ahí En Casabó Y no teníamos posibilidad De irnos De luna de miel Y justo ese año La murga La Catalina explota Fue el 2005 Ahí va Yo me casaba El 1 de abril Y la Catalina Febrero y Marzo Explotó Y un hincha Muy fanático De la murga Que nos seguía Atrás del camión Con su auto Y iba a todos los tablados Me dice Vos mirá Me enteré que te casabas Me gustaría regalarte Una de miel Y vos Me dice No Quiero regalarte Una semana En el Conrad Con todo pago Y yo primero debatí Con mi pareja Después con mi compañero En la murga Todos me decían No, estás loco Es un psicópata No, no sé cuánto Hasta que me dijeron Vos Nunca en tu vida Vas a pisar el Conrad Jamás vas a entrar A ese lugar Ni vas a tener La posibilidad De pagarlo Anda y aprovechá Si el loco Te lo regala Tendré el cartucho Y le dije que sí Y Me fui para el Conrad Llegué Y estaba La habitación Reservada Mi nombre Topago El único inconveniente Que era sábado De mañana Ya Y Porque el casamiento Reserva Vierna de noche Y el domingo Jugaba en Cerro Rampla En el Estadio Centenario Perdón Un detalle La persona que te lo regaló Estaba en la Estaba en la habitación Pegada Pegada Sí, sí, sí Puerta a puerta Sí, sí, sí Eso generó Un poquito de temor Pero Pero todo bien Llegamos Llegamos bien Este Chicando bajo la cama ¿No? Sí, sí, sí Mirate por todo lado Bueno Y el domingo Yo estuve todo el sábado Tratando de convencer A mi novela esposa De ir Volver el domingo A Montevideo A ver Cerro Rampla Ella me decía Que ni loca La posibilidad De la posibilidad Teníamos de estar en el Conrad De lunes bien aparte Con el hombre quemado ¿No? Bueno, sí Porque creía Este Bueno Y le digo ¿Cómo estás? Pero vamos a verlo Entonces Por la tele ¿No? Sí, sí Está, está El domingo No levantamos De mañana A las 10 de la mañana Fusimos Y A ver Cerro Y gol de Cerro En alegría Felicidad Faltando 20 minutos Empata Rampla Faltando 10 minutos Hace el segundo Rampla Y faltando 5 minutos Penal para hacer Que patea el Gaucho Álvarez Y lo ataja Y el partido termina 2 a 1 En favor de Rampla Y yo Mi respuesta Fue Juntar De la misma manera Del otro lado Que se Rampla Le digo Juntar las Las cosas Que nos vamos ¿Cómo que nos vamos? Te dijo ella Sí, eso Nos vamos De la misma manera Que vinimos Ahora nos vamos Pero hay más días Hace una semana Todos pagos En el Conrad Estamos acá No puedo creer Nos vamos Nosotros tenemos que estar en el Cerro Pero el Cerro Contra Rampla Están todos mis amigos A la puteada Y nos estamos en el Conrad Y nos volvimos Excelente Aparte esa paradoja Condenado el fracaso De esa paradoja De tener un ranchito En el Casabó Al Conrad Claro Por eso Era una cosa Bueno de hecho Mirá La noche del sábado Y nosotros teníamos La cena paga Ahí en el Conrad De verdad Para nosotros era Yo este fin de semana pasado Estuve en el Conrad Pero yo no sabía Que iba a volver a estar En el Conrad Para mí era Era como Viajar a Júpiter Era muy accesible Totalmente Y me dice este loco Y me dice este loco Vos tenés pago acá Cenamos todos juntos Y a mí me dio vergüenza Porque qué pasaba Primero no tenía ropa Para ponerme Para entrar a un restaurante Del Conrad Y segundo El loco iba a pagar Ahí adelante mío La cena Y yo no iba a poder Amagar ni para pagar La propina Me dio vergüenza Entonces le mentí Le dije que tenía que ver Un familiar de Maldonado Que me tenía que ir Y me fui al disco Que queda atrás del Conrad Compramos una flauta Y salame Y cenamos Un refuerzo de salame Era esta rajada más grande Que puedan escuchar Pero no tenía la posibilidad De comprar otra cosa Obviamente Y cenamos En el Conrad Fuerzo de salame Y me acuerdo que decíamos Bueno esta es nuestra realidad Esto del Conrad De la burbuja Claro El coso de cenicienta Acá se nos salió el zapatito Ya está Claro Divino Pero la verdad Y cuando te toca ir A esos lugares Pero porque Te lo merece Porque con tu laburo ¿Te acordás de esos momentos Por ahí Cuando no estaban Esos lugares Que eran inaccesibles Y decís Ah vos me abra Producto de laburo Estoy acá Lo que pasa es que Es imposible no acordarte Yo vivo en el cerro ¿Viste? Si vos no te mudaste Teniendo la posibilidad Cuando me separe Si me mudé Porque vendimos la casa Y ahí agarrándola Para algún lado Entonces tuve como Casi cuatro años Viviendo fuera del cerro Sufriendo mal Si porque es tu cuna El cerro Yo siempre que puedo A vivir ahí No digo que capaz En un futuro Viva en otro lado Porque en la vuelta a la vida No sabés Pero Yo elijo Y amo vivir ahí ¿Viste? Este Y tal La realidad Se da contra tu nariz Acerca de No te marie Con la rocecita Pero tangible Y literalmente ¿Entendés? Entonces Es imposible No pensar Todo el tiempo Pa Que posibilidad Gracias a Dios O al culo que tuve A la suerte Y al talento A los amigos Tan importa A los amigos O a las oportunidades Que me dieron O a haber aprovechado A la que vos quieras Tuve mucha suerte Y hoy tengo otra posibilidad Completamente distinta Que nunca soñé En mi vida ¿Ah? Pero Pero está Tengo que recordar Agradecer Y porque aparte No solo mi entorno Mis padres Son docentes jubilados Entonces Si bien nunca Nos faltó nada Ni le falta nada Y hoy hasta Por suerte Hasta se pueden dar Algún gustito Ah Yo vengo De ese hogar Y de ese origen Es imposible Que No tenerlo presente Ni claro 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 Te acuerdo Mira Mandale saludos A Carlos Que te está mirando allá Mandale saludos A Inesia A Graciela También Que te está mirando Todo por allá Bueno Un beso grande Y muchas gracias Segunda pelota O la mesa de los galanes Es como la continuación De lo mismo Se podría decir Que Pero no es lo mismo Bueno Ustedes lo viven igual No No O de manera parecida Por ejemplo Trabajamos mucho más Para la mesa Que para la segunda pelota Mucho más Sí Se trabaja mucho más Y distinto Sobre todo A algunos de nosotros A otros Justamente Su forma de trabajo Y lo que necesitamos de ellos Es que no trabajen Como el piñe Bien Nosotros no Si le adjudicamos Responsabilidades Y tareas Sacamos lo peor de él Nosotros necesitamos Que el piñe Se entere a la una Que es lo que va a ser Porque hay Aparte de la magia del programa Bueno No tiene ninguna magia No, no Digo Pero digo Perdón Es brota de él Es el talento de él Necesitamos de él Y que la gente quiere de él No saber ni Qué va Pero a otros Nos preocupa Trabajar un poco más La diferencia Entre un talentoso Y lo que tenemos que laburar Digamos No tenemos a Mariano Y no tiene por qué Hace un laburo invisible Muy importante De producción Y guión Sobre todo Que es súper necesario Y tal Y potenciamos Algunas otras áreas Y por suerte Contamos más Con más rato A Diego Tenemos a Pablo Todos los días Que es un crack Entonces No sé por qué Hay que elegir Entre uno y otro No Haciendo las No hay elegir Pero las dos Porque si A ver Nosotros yo Años escuché Segunda pelota Y cuando nos enteramos De no sé Creo que No sé si a vos te pasó Pero era como Un sacudón grande Imagino si iba Mariano Cómo será Cambiaba de horario Perdón A mí se me cayó Un lacrimón A vos también A aquel también Se le cayó Un lacrimón Yo estaba de viaje Y se me cayó Más de uno Ah vos no estabas En el último programa Estaba viajando Te llamaron por teléfono Exacto La decisión La decisión Sí Fue difícil de tomar Porque En realidad Nosotros Nos encontramos felices Haciendo el programa Todos juntos Y pasamos de novela Y Salvo que nos mandáramos Una cagada muy grande Podíamos haber seguido Diez años Veinte más Pero está Nos gustó el desafío Y nos reconfortaba Profesionalmente Hablando Le hice llanamente En guita Era mucho más Lo de ahora Que lo que estaba En el océano Sí pero No me parece Que esté mal Asumido Es como el cuadro de fútbol No Es un laburo Es un laburo Si vos sos Herrero Y te pagan Diez pesos En una herrería Y te ofes En una otra A pagarte veinte Te vas Y encima Con todos tus amigos Y con un ambiente de trabajo Igual lo mejor Te va No hay mucho que pensar Excelente Grisante Claro Entonces Pasó por ahí Digo porque En un momento Nosotros nos Cuestionamos Y vos ¿Cómo le contábamos A la gente De esto Para que La gente entienda Que nos Vos Seamos sinceros No sé Me parece que Segunda pelota De la mesa Es un programa Es un programa Donde nosotros Exponemos Sinceramente Nuestras miserias Y dijimos Vamos a decir La verdad A la gente Nos ofrecieron Conservar El grupo Hacer más o menos Lo mismo Y para ello Ganar más No tiene mucho misterio Yo supongo Que la gente Lo va a entender Y creo que La enorme mayoría Lo entendió Y bueno Y el que no lo entendió Supongo que Si le ofrecen El doble De otro laburo No se moverá Por amor Yo la verdad No Para nada Al contrario Más o menos Con océanos La verdad Es un lugar Increíble Para laburar Claro Porque uno se ponía En aquel momento Bueno El tiempo pasa Y cura todo En aquel momento El confort de estar en el océano Muchos comunicadores Quieren estar en el océano Y ustedes con la posibilidad La mañana No toqué nada Y ustedes Así como De un día para el otro Nos enteramos todos Se van Digo Eso tenía dos cosas El desafío Y también otras puertas Que se abrían Para la gente del océano Que podía haber Otro mercado Exacto Y eso tampoco se visualizó Pero nosotros tampoco Podíamos salir a banderear No, no Ah, miren Generamos No, no, no Ustedes se fueron Porque a ustedes les servían Claro No lo hicimos Para abrir puertas Para otros No sería mentira Con interés de ustedes Lo hicimos Porque nosotros no salimos más Pero Pero está así Decidimos Desafiar nuestra zona Conforme Digamos Y arrancar Y la verdad Estamos Re contra felices No felices Re contra felices Y con Con muchísimas ganas De seguir creciendo Ya se enterarán Pero Pero hay pila De proyectos Y de cosas Para hacer Está bueno La verdad Estamos chochos Disculpa Antes que Seguís teniendo contacto Con Mariano Con la gente de Océano Con Álvaro Pinto Con toda la gente A menudo Sí A verito lo vi hace unos días Van para casa Hacemos asado Nos vemos Es que te piensas que se odian No, no Son amigas No, no La amistad y el círculo Se mantienen Todo lo contrario Hay más chance de odiar a alguien Si lo ves todos los días Es verdad Como pasa con el Pini Exacto No, perdón Si, van 42 minutos Tenemos 3 minutos más 3 minutos más Perfecto Entonces Vamos con la anécdota De Berlín La previa La final Juventus-Barcelona ¿Da? No sé cuál de todas Porque fue Una de la entrada Ah, bueno Eso fue Mirá Arrancamos En segunda pelota Un amigo Nuestro Es el Juancho Posadas Que hoy Aparte Amigo Es jefe Jefe lateral De nosotros En la radio Me dice Vos, gordo Proponemos opinión fija Lo siguiente Yo estaba yendo Para el rey Si te llama tu hermano Que vive en Suiza Y te dice Tengo dos entradas Para la final De la Champions Lo único que tenés que hacer Es Para darte el vuelo Encontrar de hotel ¿Qué haces? ¿Vas o no vas? Bueno, dale Que yo no di muchas bolas Y agarré y propuse En opinión fija Todo el mundo dijo Sí, sí Va Que no vas a ir Está divino Te dan la entrada Que es lo más difícil de conseguir Ya, sí Vamos Termino de decir Sí, se va Me dice Bueno, ahora jodete Tienes que ir Digo, ¿cómo? Sí, dice Tengo un hermano Me dice él Que vive en Suiza Que me dijo Que tiene dos entradas Para la final De la Champions Que si voy Y me pago el pasaje Tengo dos El Juancho está En silla de ruedas ¿Viste? Sí Y necesitaba Que alguien Lo acompañase Me dice Y está Y te clavaste Porque tenés que llamarme Y vos me estás llamando ¿En serio? Sí, ahora ya dijiste Que vas Tenés que ir Y fui Y agité a un amigo Y éramos cuatro Pero lo cierto Es que había dos entradas Nomás Teníamos dos entradas Y no sabíamos Qué hacer Porque no teníamos Más entradas Y dos días antes De la final Llegamos a Berlín Todavía O tres días No había tanta gente Vamos a la Fan Fest Y había como un puesto De una marca De ropa deportiva Que era como Un octobono Cerrado De pantallas LED Que a vos te metían Adentro Con una pelota Y te hacían Pegarle a la pelota A cruces Y flechas Que aparecían ¿No? Juancho obviamente No podía hacerlo Yo voy con mi otro amigo Y me dice Una muchacha en inglés Pateen la pelota Tienen un minuto Pateen la pelota Si le aparecen cruces No las pateen Porque valen dos puntos Si aparecen flechas Valen cien Si les aparece la M de Messi Valen mil Pateenla Está notable Mi amigo no habla nada de inglés Me dice ¿Qué dijo? Digo Dijo que Le van a dar una pelota Un minuto Si aparecen las cruces Pegale Porque valen mil Si aparecen las flechas No le peguen Le vale dos puntos Y a la M de Messi Si no la toque Porque te he hecho Estás gracioso Salgo y le digo Le digo a Juancho Voy a Hacer entrar Danilo primero Vos filmalo de afuera Porque lo transmitían Por pantalla Que esto va a ser Una delicia Le va a pegar a las cruces Y va a pegar Como un mono Entra él Yo entonces diría No voy yo No voy yo Va él Y claro Las cruces aparecían abajo Entonces él trancaba Como un gorila Contra la pared Y el Juancho filmando afuera Llorando la risa a los dos Sale Y como que le dan un premio Como un niño Le dan una pelotita Y él feliz Me dicen Entra vos Entro yo Y claro A vos lo contrario Con tanta suerte Que le pego A unas cuantas De las cosas Que había que pegarle Cuando salgo No me dan nada Yo ya quedé quemado Porque al otro Le dan nada Y se me sale Un loco Me dice Vos mirá Pasanos tu nombre Tu mail Y cosas Dice Porque mirá La pantalla gigante Ahora va a aparecer Tu nombre Hasta el momento Sos la persona Que hizo más puntos En el día de hoy Dice Son las 5 de la tarde Si a las 11 de la noche Que termina esto Seguís siendo El ganador del día Te ganás Dos entradas VIP Para la Champions Con todo pago Te vamos a buscar el hotel Te llaman Y yo no puedo creer Dice Parás Ahora 5 de la tarde Seguramente venga Algún este Gane Nosotros seguimos Nuestra vida Con la ilusión Pensando A las 11 y 5 Mail Yo tenía Me había ido para el hotel Wifi Mail Rafael Sos el ganador del día Para la final De la Champions Con todo pago Increíble Lo peor fue Que nos encontramos En algún uruguayo Ahí Que decía Yo miraba La pantalla Dice Rafael Cotelo No puede ser No puede ser Pero viste Llamaba Cáceres Cáceres Me llama Suárez Los dos Ví que estaba en Berlín No sé cuánto Porque en la final Era Barcelona Fuerte Tengo dos entradas La tengo al pedo Excelente Revendimos entradas O sea Fueron Cuatro Con dos entradas Y le sobraron Las revendieron Y vinieron con plata Terminamos como con ocho entradas ¿Con ocho entradas? Sí, por ahí ¿Qué se compró? ¿Vale Alemania? No, pagamos el alojamiento Compramos hasta un bingo Eso que viste Que en Europa Regalan dos mil millones de dólares No ganamos nada ¿No? Sí Está, pagamos Cerveza Compramos camisetas ¿Y Fabregando fue? Fabregando fue al otro año Con Mariano Ahí va Ahí va Bueno, te tenés que ir Sabemos que te tenés que ir Pero no te vas a ir con las manos vacías De este programa Opa Está sellada la puta Después no me la deseyo Bueno, es una taza Ah Es una taza La taza del programa Voy a hacer un lento Es una taza Abrir, abrir A la fuerza Acá La taza del programa Te la vas a llevar La puede tomar vos Ana Laura Para las nenas Quien vos quieras Para tus viejos también Así que El piñe El piñe tiene El piñe tiene Para la bañadera de la murga Para rellenar con Ah, bien Víjate Bueno, muy bien ¿Sabés lo que me tenés que decir? ¿Qué? Me tenés que mentir Me tenés que decir Soy Rafa Cotelo Y escucho Hacemos lo que podemos ¿Te animás? Soy Rafa Cotelo Y escucho Hacemos lo que podemos Muchas gracias Gracias por la buena onda Señoras y señores 48 minutos Van de las 5 de la tarde Nos vamos a una pausa Y hasta las 6 y media ¿Qué hacemos, señor? Hacemos lo que podemos Saluda a la gente allá Ya te dejamos tranqui Ahí va